ha sido el lobo más grande de todos los que han habitado el planeta era feroz, poderoso y tenaz el lobo gigante mataba para sobrevivir en plena edad de hielo cazaba en grupo y se convirtió en uno de los depredadores más importantes del Pleistoceno las manadas de lobos organizaban metódicamente cada uno de sus ataques pero, de repente, en un instante geológico, se desvanecieron en un mundo en el que la fuerza dictaba las normas el poderoso lobo gigante se extinguió mientras su primo, más pequeño y débil el simple lobo común, sobrevivió ¿acaso el lobo gigante no fue capaz de satisfacer su apetito? ¿o es que alguna fuerza ajena propició su declive hasta la extinción? cazadores prehistóricos, el lobo gigante Los Ángeles donde se dan cita a los depredadores más salvajes del mundo hollywoodiense hace 10.000 años eran otros los depredadores que rondaban estas calles se acercaba el fin de la Edad de Hielo época conocida como Pleistoceno los últimos glaciares desaparecían y una variedad extraordinaria de mamíferos poblaba el planeta desde la época de los dinosaurios, 65 millones de años antes ningún animal tan grande y fuerte había pisado el continente norteamericano había perezosos del tamaño de osos y mamuts que superaban los 3 metros y medio de altura de estos animales tomaban buena cuenta los super depredadores del momento asesinos de la talla del oso de cara corta y el tigre dientes de sable si nos bajáramos de la máquina del tiempo en la Norteamérica de hace 10.000 años nos encontraríamos en una pesadilla peluda era la época del temible lobo gigante un can de dimensiones enormes que cazaba y mataba en grupos de 30 un carnívoro feroz capaz de derribar una presa 10 veces más grande y de intimidar a depredadores mayores era el rey de las peleas callejeras en la Edad de Hielo era invencible porque su resistencia y su ferocidad eran suficientes para asustar a sus contrincantes y acabar con su oposición la tenacidad ayudó al lobo gigante a sobrevivir durante más de 100.000 años pero hoy en día solo nos quedan sus huesos hasta el momento se han descubierto restos de miles de lobos gigantes en el rancho La Brea, en el corazón de Hollywood esta caldera negra es el sueño de los paleontólogos se descubrió hace más de 100 años y constituye el depósito más grande del mundo de huesos de la Edad de Hielo en este lugar se han desenterrado más de un millón de huesos de 231 especies de animales prehistóricos lo que convierte esta zona en algo único es el alquitrán de creación natural una materia negra y viscosa que no solo conserva los huesos a la perfección sino que además constituyó una de las trampas naturales más mortíferas de todos los tiempos durante la Edad de Hielo el alquitrán fundido procedente de cientos de metros de profundidad salía a la superficie allí se enfriaba y formaba una capa negra inofensiva hasta que el calor del verano la derretía y hacía que el alquitrán se volviese viscoso de nuevo los animales que deambulaban por la zona confiados caían en la trampa esto explicaría por qué se han encontrado más de 200 caballos y 300 bisontes atrapados en las fosas sin embargo en esas mismas trampas aparecieron aún más carnívoros que herbívoros en un ratio de 10 a 1 exactamente lo opuesto a lo que ocurre en la naturaleza donde suele haber un carnívoro por cada 10 herbívoros los científicos creen que los depredadores más oportunistas como los lobos gigantes se acercaron a lo que parecía una presa fácil y cayeron también en las garras de la trampa de alquitrán según las excavaciones a lo largo de los siglos la historia se repite en numerosas ocasiones presa y depredador muertos en la misma trampa para la mayoría esto sería un simple batiburrillo de huesos para un experto se trata de un auténtico mapa un mapa que nos muestra los caminos que siguieron estas criaturas en vida y el sendero que los llevó a la muerte a casi 5 metros de profundidad lo que correspondería aproximadamente a hace 40.000 años encontramos huesos de diversos animales entre ellos el lobo gigante estos huesos están perfectamente conservados y la diversidad de los mismos es insuperable aquí mismo al fondo de esta cata tenemos la vértebra de un oso de cara corta y en este otro lado el húmero de un lobo gigante como podéis ver el alquitrán todavía parece fresco tras haber desenterrado, limpiado y colocado los huesos los científicos descubrieron el can más grande que jamás haya existido medía una media de metro y medio desde la cola hasta el hocico y unos 60 centímetros de alto pesaba unos 70 kilos en latín recibe el nombre de canis dirus pero se le conoce como lobo gigante con el calificativo de gigante nos hacemos una idea de lo que suponía su presencia para aquellos que lo vislumbraban en el horizonte es la especie más común en todas las charcas de alquitrán presentes en el rancho labrea se han encontrado más de 3.500 ejemplares de lobo sin embargo solo han aparecido hasta el momento 2.000 tigres dientes de sable los expertos creen que el mayor número de huesos de lobo gigante demuestra que era un animal social y que seguramente viviesen manadas de 30 o más ejemplares también sugiere que tenía un gran instinto de supervivencia las cifras establecen 3.500 ejemplares de lobo gigante y solo 15 de su pariente en la edad de hielo el lobo común el lobo gigante dominó entre los de su familia durante cientos de miles de años y de repente se extinguió sin embargo el lobo común sobrevivió su anatomía nos muestra por qué la anatomía ayuda a marcar el destino la anatomía nos cuenta la historia de un animal o incluso de una especie entera su vida y la anatomía de los mamíferos el pleistoceno nos da una idea muy clara de su comportamiento habitual a simple vista la anatomía de ambos animales es prácticamente idéntica lo que sugiere que actuaban de manera similar pero si nos fijamos mejor encontraremos diferencias sutiles pero cruciales entre ambos la diferencia más reseñable está en el mayor tamaño de la mandíbula y los dientes del lobo gigante los paleontólogos creen que se debe a la necesidad de una fuerza mayor para derribar a los mamíferos de la edad de hielo como bisontes o caballos los investigadores compararon también otros huesos y descubrieron más diferencias importantes entre ambas especies el húmero del lobo gigante era ligeramente más largo y considerablemente más ancho que el del lobo común lo mismo ocurre con el cúbito del lobo gigante todo ello indica que el lobo gigante era más robusto que el común y que pesaba hasta 30 kilos más los huesos más ligeros del lobo común indican que era más esbelto y probablemente más veloz estas diferencias pueden parecer sutiles pero son muy importantes y seguramente transformaron a estas criaturas similares en cazadores bien distintos cada animal tiene un estilo diferente a la hora de atacar a su presa un estilo definido por su fisiología el oso usa su tamaño y su fuerza para superar a su presa el guepardo la velocidad y agilidad de que dispone el león sus poderosas garras y un mordisco asfixiante el lobo solo tiene dos armas su peso y su boca en ambos casos el lobo gigante no tiene mucha ventaja al común pero ¿por cuánto? para averiguarlo nos centraremos en otro cánido el perro Joe Cam es coordinador de animales en películas y para la televisión de Los Ángeles Lauren Williams y Brian Hill son entrenadores profesionales de perros y llevan ocho años enseñando a los cánidos a atacar intrusos y obedecer órdenes ¿cómo determina la fisiología de un depredador? la manera y la fuerza de su ataque las cuatro razas responderán a nuestra pregunta el bulldog muerde primero y después se ayuda de su cuerpo para pelear hasta derribar a su oponente de hecho gira la cabeza sin soltar a su presa para hacer más daño el mastín hace todo lo contrario se abalanza sobre la presa y confía solo en su peso ataca de cabeza y golpea a su oponente y se agarra a él hasta que lo tira los pastores belga y holandés son muy similares físicamente constituyen la mejor comparación entre el antiguo lobo común y su temible pariente el lobo gigante aunque pesa menos el pastor belga se abalanza sobre la presa a gran velocidad y coordina sus movimientos para saltar sobre ella y tirarla al suelo en mi opinión el pastor holandés combina lo mejor de los cuatro estilos se lanza sobre la presa a gran velocidad y justo en el clímax de su aceleración abre la boca todo lo que puede y muerde con fuerza como el belga al mismo tiempo se aprovecha de su peso para caer sobre la víctima como hacen casi todos los cánidos grandes muy similar al modus operandi del lobo actual y seguramente también del lobo gigante el ataque del pastor holandés es mucho más violento y nos da una pista sobre la ventaja que tenía el lobo gigante sobre el lobo común que era más ligero seguramente también usaba el peso de su cuerpo para derribar a presas más grandes aparte de su gran tamaño las ventajas del lobo gigante radicaban en su cabeza y sus mandíbulas para calcular cómo afecta el tamaño de la mandíbula de un animal a la fuerza de su mordedura vamos a usar un aparato muy peculiar con él mediremos la fuerza que pueden ejercer las mandíbulas de un depredador esto que veis es un medidor digital de la fuerza de un mordisco en ese agujero tiene un sensor y cuando el perro lo muerde el agujero se cierra y la pantalla nos muestra cuántos kilos de fuerza ejerce el animal en cuestión consiguen que los cuatro perros ataquen al aparato y lo muerdan para medir la fuerza del mordisco no tardan en establecer una relación entre esa fuerza y el tamaño de la cabeza del animal por ejemplo la cabeza del pastor holandés es ligeramente más grande que la del belga aunque ejerce mucha más fuerza buen chico 88 kilos de fuerza ahora mismo está a 100 kilos pero lo he visto llegar a 104 y en cuanto al mastín este es el mastín vaya 252 increíble es mucho más de lo que esperaba los números demuestran que un aumento mínimo en el tamaño de la cabeza del perro implica un aumento considerable en la fuerza de su mordedura sin duda lo mismo ocurría con los lobos prehistóricos es imposible establecer numéricamente la fuerza de las mandíbulas del lobo gigante pero su cabeza y su boca eran mucho más grandes que las del lobo común con semejante fuerza al morder y su estilo directo al atacar probablemente no le resultara difícil derribar presas mucho más grandes que él más grande y más fuerte el lobo gigante era como un lobo común aquí borrado a esteroides un superlobo adaptado como para cazar a los gigantes de la edad de hielo aún así el lobo gigante se extinguió inesperadamente mientras el lobo común logró sobrevivir algo había aprendido a cazar al cazador al superdepredador le salió un contrincante despiadado durante más de 100.000 años el lobo gigante vivió sin problemas por todo el hemisferio occidental desde Alaska hasta Florida e incluso en las zonas de Latinoamérica sin embargo no existen en la actualidad descendientes directos de este lobo durante el tiempo que reinó en la tierra convivió con su pariente el antiguo lobo común el canis lupus nombre en latín del lobo común era prácticamente el mismo hace 10.000 años su especie logró sobrevivir el paso del tiempo donde el lobo gigante y otros mamíferos de grandes dimensiones sucumbieron a la extinción y no solo sobrevivió sino que siguió siendo un superdepredador un cazador poderoso e insaciable los atributos físicos del lobo común le permiten ser ese cazador incansable que todos conocemos su velocidad su resistencia su constancia no se rinde hasta que consigue su objetivo todas esas características entran en juego cuando los lobos atacan a animales que cuadriplican su tamaño la mayoría de los lobos comunes pesan entre 30 y 45 kilos un alce macho adulto puede llegar a los 275 kilos e incluso superarlos el objetivo principal del lobo cuando se dispone a cazar es hacerse con su presa sin resultar herido todas las presas a las que se enfrenta el lobo son más grandes por eso el mero hecho de acercarse entraña peligro ha de planear muy bien el ataque para responder sin problemas a la amenaza que supone su presa antes de atacar traza un plan para minimizar los riesgos a la hora de salir a cazar el lobo común se aprovecha de sus habilidades sociales al igual que hacía el lobo gigante en sus tiempos el común sale de caza en grupos grandes para derribar presas aún mayores podemos decir que hay seis fases principales desde el momento en que salen a cazar hasta el momento en que matan al animal la aventura comienza con la búsqueda de una presa y cuando encuentran una manada de animales se acercan despacio hacia ella la ventaja de los lobos radica en su velocidad y su resistencia en grupo pueden aguantar más que cualquier presa posible por eso lo que ellos quieren es que su próxima víctima eche a correr los lobos se dividen y se acercan al grupo en cuanto el primer animal de la manada se espanta y echa a correr sus compañeros hacen lo mismo las manadas de alce suelen dividirse en varias direcciones durante la huida formando grupos más pequeños los lobos también se dividen y esculcan la manada en busca de la presa más vulnerable en ese momento sale a la luz el gran potencial de los lobos tienen un don especial para detectar al ejemplar de la manada que está herido o enfermo o que es demasiado mayor para seguir a los suyos en cuanto descubren al alce más débil todos los lobos dejan a un lado su búsqueda particular y se unen a la misma persecución vamos que a lo mejor ese alce solo lo seguía un lobo al principio y de repente llegaban otros seis para acabar con él todos los miembros de la manada de lobos cuentan con una gran velocidad y mucha resistencia el alce no tiene más remedio que seguir corriendo pero llega un momento en el que la presa se agota los lobos aprovechan para recortar distancias cuando el lobo que lidera la persecución cree que los suyos están bastante cerca intenta abalanzarse sobre la presa para tirarla al suelo en ese momento los demás lobos llegan para darle muerte la herramienta física más útil de los lobos es su dentadura sus caninos son vitales para morder y mantener atrapada a la presa de ese modo puede esperar a que lleguen los demás lobos y le ayuden a matarla los caninos del lobo son muy pronunciados y están diseñados para agarrar a la presa aunque es más fácil decirlo que hacerlo a veces el lobo queda colgando de un alce de más de 250 kilos mientras este intenta soltarse es más en ocasiones la presa tiene fuerza suficiente para frustrar el ataque de un lobo aunque los cánidos no suelen darse por vencidos lo que ocurre en esos casos es que se reúnen todos de nuevo socializan se recuperan se apiñan otra vez y se animan unos a otros empiezan a aullar nerviosos como lo que estamos oyendo ahora aúllan y ladran y de repente con el coraje que tenían al principio salen dispuestos a atacar de nuevo una y otra vez la manada de lobos saldrá por los alces en busca de una presa vulnerable con la que dar por concluido su asalto el lobo que lidera la persecución conseguirá morder al alce y desgarrarle algún músculo el animal perderá velocidad y será entonces cuando los demás lobos se unan a un ataque final el primer lobo lo muerde y lo mantiene sujeto con los dientes después llega otro lobo y después otro al final la presa se encuentra mordida por todas partes y se desangra hasta morir da comienzo al festín por increíble que parezca la tasa de éxitos de estos habilidosos cazadores era bastante baja solo un 10% de asaltos terminaban bien por eso no bajaban nunca la guardia y siempre estaban al acecho de su próxima víctima dada la similitud física entre el lobo común y el gigante se supone que este último cazaba y comía más o menos como su primo aunque contaba con una gran ventaja los músculos del lobo gigante estaban mucho más desarrollados por lo que contaban con mucha más fuerza en las mandíbulas de ese modo con su mordedura era capaz de derribar un animal de gran tamaño algo que no consiguen los lobos actuales y cuando atacaban en grupos de 30 o más su presencia resultaba mucho más amenazante creo que no hay nada más intimidante para una presa que un grupo organizado de lobos sobre todo si estos animales tan inteligentes se acercan a toda velocidad con la intención de matar al ejemplar cuidadosamente seleccionado su constitución y el tamaño de sus mandíbulas y dientes indican que se alimentaba de las presas más grandes como mamuts o bisontes pero hasta ahora no era fácil confirmar esa teoría pues solo disponemos de sus huesos sin embargo las últimas tecnologías se están abriendo paso en este tipo de investigaciones y ya es posible saber que comía el lobo gigante hace 12.000 años esta tecnología recibe el nombre de análisis de isótopos estables y se vale de dos singularidades de la naturaleza la primera que la mayoría de los herbívoros se alimenta de un tipo distinto de vegetación y que esas plantas diferentes presentan diferentes firmas isotópicas los herbívoros almacenan esas firmas en su tejido y en los huesos y ahora podemos detectarlas la segunda singularidad es que cuando los carnívoros se comen a los herbívoros las firmas isotópicas se transfieren y quedan atrapadas en los huesos de los depredadores al analizar la composición química de los huesos de los carnívoros los científicos pueden rastrear su dieta hasta saber de qué herbívoros se alimentaban y eso es precisamente lo que han hecho con cientos de lobos gigantes encontrados en el rancho labrea hemos descubierto que se alimentaban alguna vez de megaterios y mastodontes pero casi la mitad de su dieta estaba basada en bisontes y la otra mitad en caballos las pruebas de isótopos revelan que el lobo gigante se alimentaba a base de animales grandes y peligrosos como los bisontes y los caballos y curiosamente dejaba a un lado presas más pequeñas y accesibles como los ances y los ciervos el por qué sigue siendo un misterio a lo mejor al cazar en grupos grandes necesitaban más comida eran precisamente sus ventajas las que los obligaban a atacar a herbívoros grandes nadie lo sabe sea como fuere el lobo gigante acechaba las presas más peligrosas que había sobre la tierra arriesgando en cada ataque su propia vida hace 10.000 años en el prehistórico continente norteamericano los lobos gigantes estaban siempre al acecho cada vez que la manada iniciaba un ataque ponían en riesgo su vida iban a por presas grandes como caballos por lo que tarde o temprano uno de ellos resultaba herido o perdía la vida en la actualidad ahora vemos un comportamiento similar en el lobo común que aún mantiene la lucha de predador presa con animales de gran tamaño como el bisonte los bisontes son animales imponentes y muy peligrosos por eso en invierno cuando hay mucha nieve los lobos procuran arrinconarlos en zonas en las que su efectividad a la hora de defenderse se vea reducida considerablemente pero incluso con un bisonte acorralado toman precauciones los lobos algunos ataques pueden durar días aislan al bisonte en una zona despejada que esté rodeada de nieve por todos lados la presa luchará a muerte por librarse pero los lobos no lo perderán de vista en ni un segundo este vídeo muestra una dura contienda entre un pequeño grupo de lobos y un bisonte 36 horas de sufrimiento los lobos hostigaban a su presa y no dejaban de golpear y pinchar al bisonte para debilitarlo pero increíblemente el animal resistía estoicamente era un gran rival a batir las probabilidades de resultar heridos son mucho mayores si se enfrentan a un bisonte normalmente reciben coces, golpes, cornadas el bisonte se ayudará de sus patas y cuernos para defenderse y es mucho más corriente ver a lobos heridos cuando cazan bisontes que cuando cazan alces por ejemplo está claro que el bisonte es mucho más peligroso el bisonte intenta con todas sus fuerzas esquivar los ataques de la manada pero a pesar de haber herido a varios de los lobos la tenacidad de estos últimos resulta vencedora el lobo común arriesga su vida con cada una de las presas grandes que se pone como objetivo para el lobo gigante debe de haber sido aún más peligroso alimentarse adecuadamente porque sus presas eran aún más grandes y fuertes y vivían en manadas más numerosas por eso el lobo gigante también contaba con más ejemplares en sus grupos de caza aunque eso solo le ayudaría hasta cierto punto aunque el lobo gigante cazaba en supergrupos a la hora de atacar la vida del líder de la manada pendía de un hilo los restos fósiles reflejan el peligro al que se enfrentaban los lobos a diario los científicos han encontrado miles de huesos de lobo gigante rotos cada uno de ellos nos cuenta una historia distinta tras una pequeña labor detectivesca pueden decirnos a qué se enfrentaban exactamente los lobos y cómo se relacionaban entre ellos en la manada aquí tenemos el ejemplo de una herida grave en uno de los lobos y vivió con las consecuencias durante un tiempo en realidad estos son el cúbito y el radio los huesos que tenemos en esta parte del brazo un cúbito normal tiene este aspecto y el radio está separado de él pero en este caso el animal debió de recibir un buen golpe que le rompiese uno o los dos huesos de forma que posteriormente se fusionaron en uno solo a la hora de moverse tenía que dolerle bastante porque la pata estaría rígida una rotura ósea como esa parece consecuencia de la cod de una de sus presas y lo dejaría ranqueando a tres patas sin poder cazar de nuevo su única opción serían los restos de cadáveres ya descartados por el resto de la manada pero el hecho de que lograra sobrevivir varios años más en esas circunstancias es un indicador claro de su resistencia y de algo más es el primer indicador de un claro comportamiento social a diferencia de lo que ocurre en las manadas de lobos actuales es probable que el lobo gigante si cuidara de los suyos también han hallado indicios de este comportamiento único en el cráneo de un lobo gigante este cráneo muestra señales de haber sufrido un gran traumatismo y su aspecto es muy diferente al de un lobo cualquiera por lo general el cráneo de un lobo es liso y simétrico y los huecos de los ojos redondos ahora comparadlo con el de un lobo que ha sobrevivido a numerosas contusiones probablemente un caballo o un bisonte pisotearán al lobo el golpe le aplastó el cráneo le dislocó un ojo y dañó gravemente el cerebro pero por increíble que parezca no fueron las heridas las que mataron al animal el crecimiento óseo alrededor de la herida indica que este lobo vivió al menos cinco meses más tras el traumatismo además este cráneo junto con otros que también presentaban heridas graves aparecieron en las fosas de alquitrán de la brea es decir no fallecieron por culpa de los traumatismos sino porque cayeron en la trampa discosa cuando buscaban comida las heridas aunque no mortales si eran lo suficientemente graves como para que estos lobos no hubieran logrado sobrevivir de no ser por la ayuda de su manada todos los expertos coinciden en que esa es una prueba más de que no solo vivían en grupo sino que se cuidaban y protegían unos a otros sin embargo las cicatrices en el cráneo de esos mismos lobos indican también que la vida en grupo no siempre era fácil de hecho era una vida dura y cruel aquí vemos marcas de mordiscos hay una justo aquí no sé si la veis bien aquí mismo y también hay otra en este lado proceden de un mordisco que se ejecutó así al parecer son marcas de la agresión de otro lobo gigante probablemente de la misma manada en el rancho labrea hay muchos crímenes entre lobos hay numerosas marcas de mordiscos entre lobos gigantes estas marcas reflejan un comportamiento muy común en los lobos actuales es muy importante respetar la jerarquía existente en la manada el macho y la hembra más fuertes y feroces están por encima del resto son los llamados roles alfa por eso las disputas son constantes todos quieren alzarse con el liderazgo del grupo este comportamiento se refleja también tras la caza todos intentan proteger su posición en el momento del festín los gruñidos y los mordiscos son el primer paso para confirmar su posición ese mismo comportamiento se ve reflejado aquí en los huesos de lobos gigantes sería la prueba de que no sólo la actitud agresiva entre manadas antiguas se ha conservado entre los lobos hasta las manadas más modernas sus vidas tampoco eran muy distintas las diferencias entre el lobo gigante y el común disminuyen si tenemos en cuenta en que las fosas de Alquitrán de la Brea faltan algunos huesos los investigadores creen que los lobos que quedaron allí atrapados también estaban cazando en grupo de ser cierto lo más lógico sería que las crías de la manada fueran de caza con los adultos por lo tanto debería haber huesos de cría entre los encontrados en el rancho sin embargo de los miles de ejemplares de lobos gigantes que han aparecido sólo unos pocos son de cachorro según los investigadores la ausencia de cachorros entre los restos refleja el comportamiento habitual del lobo común durante los primeros seis meses de vida el cachorro permanece con su madre en un sitio llamado lugar de reunión los adultos de la manada les traen comida hasta que la cría puede salir a cazar y sabe defenderse por sí misma los lobos gigantes hacían algo semejante resguardaban a sus crías en lugares donde posteriormente se reunían para que no se vieran expuestas a los peligros que entran al salir de caza durante los primeros seis meses de vida este nuevo ejemplo nos muestra una vez más que el comportamiento del lobo gigante no difería mucho del que presentaba el lobo común y las similitudes entre ambos continúan si nos fijamos en una de las piedras angulares de la vida depredadora la amenaza de otros depredadores en el mundo de los carnívoros la competitividad es enorme primero hay que luchar por lograr una presa una vez se ha conseguido una hay que lograr mantenerla otros vendrán a por el mismo cadáver el robo de cadáveres es una de las competiciones más antiguas entre carnívoros de gran tamaño hoy en día todavía se puede ver entre los depredadores africanos es un comportamiento que se ha repetido durante miles de años un buen depredador ha de aprender a proteger su presa una vez muerta esta si no quiere que los carroñeros se hagan con ella el mayor competidor del lobo común actual es el oso pardo en Yellowstone los osos pardos suelen llevarse un cadáver robado casi el 100% de las veces que lo intentan es más los lobos no suelen oponer mucha resistencia da la sensación de que les dejan llevarse el cadáver sin más con el paso de los años el éxito de los osos pardos robando cadáveres los ha acostumbrado a ello ahora ya no tienen que cazar simplemente esperan a que los lobos cacen algo para llevárselo ellos lo más probable es que ocurriera lo mismo con el lobo gigante cuando se encontraba cara a cara con depredadores tan importantes como el oso de cara corta o el tigre dientes de sable había que luchar constantemente para alimentar a toda la manada y la mayoría de las veces preferían evitar vérselas con sus inmensurables contrincantes lo más seguro es que se trate como decía Bruce Lee en Operación Dragón del arte de luchar sin luchar eso mismo hacen ellos compiten por las mismas presas los mismos recursos pero no se enfrentan directamente al esmirodonte o al oso de cara corta compiten sin competir pero a veces el lobo gigante se veía obligado a enfrentarse a sus oponentes y por desgracia para él la naturaleza jugaba en su contra en un encuentro cara a cara con un oso de cara corta o un tigre dientes de sable el lobo estaría en desventaja por eso su vida era extremadamente difícil los poderosos depredadores que rondaban Norteamérica en la edad de hielo lo acechaban a todas horas y lo amenazaban con dejarlo completamente solo y al frío durante cientos de miles de años en la Norteamérica prehistórica el lobo gigante arriesgó su vida para dar caza a los animales más grandes que se cruzaban con él pero no estaba solo en busca de las mismas presas andaban también algunos de los carnívoros más duros y poderosos de la edad de hielo el oso de cara corta superaba los tres metros de altura sobre las patas traseras era uno de los carnívoros más intimidantes de la edad de hielo y se enfrentaba incluso a las manadas más grandes de lobos a pesar de las tácticas agresivas de estos últimos el oso era un contrincante prácticamente invencible para ellos por suerte su población era poco numerosa y los encuentros entre ellos bastante escasos sin embargo la competencia por carne fresca y por un territorio propio sí ocasionó la confrontación entre los lobos gigantes y un superdepredador mucho más común el tigre dientes de sable este felino era un depredador sublime pesaba más de 270 kilos era rápido fuerte y tenía unos colmillos enormes que lo convertían en un peligroso adversario en un uno contra uno el lobo gigante habría escondido el rabo entre las piernas y huido antes de enfrentarse pero si contaba con el apoyo de la manada el grupo lucharía intensamente para proteger su territorio con los números de su parte la manada rodearía al felino solitario y lo atacaría constantemente y desde todos los ángulos posibles los lobos toman una actitud y una postura muy intimidante cuando van a atacar un esminodón tesoro no es capaz de mirar a todos los lados al mismo tiempo por eso cuando los lobos lo superan en número no importaba que fueran más pequeños y pesaran menos el felino se daba cuenta de que hay peleas que es mejor evitar el felino terminaría por esquivar el ataque y se iría en busca de comida a otra parte una y otra vez las manadas convertían a sus miembros vulnerables en adversarios temibles y cuanto más grandes fueran las manadas más rápido podrían dar buena cuenta de la presa recién cazada lo que constituía una ventaja sutil pero crucial para sobrevivir en un mundo de peligrosos carnívoros así era la edad de hielo sabían que los demás depredadores no tardarían en aparecer tenían que terminar su comida cuanto antes para evitar el encuentro en mi opinión el número de ejemplares de la manada era un elemento muy importante en la ecuación cuantos más lobos se junten más rápido terminarán de comer el lobo gigante tenía unos músculos muy desarrollados en las mandíbulas y los dientes frontales eran muy grandes de ese modo podía arrancar grandes trozos de carne de su presa los dientes posteriores estaban adaptados para desgarrar pero no para masticar por lo que el cánido tenía que tragar el trozo entero de carne es increíble lo poco que masticaban simplemente desgarraban un trozo de carne de su víctima con los incisivos y los caninos y se lo tragaban según arrancaban la carne de la presa se la tragaban sin mastica al engullir la presa según desgarraban su carne eran capaces de terminar un bisonte en cuestión de minutos de ese modo se aseguraban que no iba a venir otro depredador para llevárselo simplemente otra de sus habilidades para sobrevivir entre las grandes bestias de la edad de hielo el lobo gigante se convirtió en un cazador resistente incansable con el tamaño y la fuerza necesarios para superar a cualquier presa grande como el bisonte aprendió las ventajas de vivir en grupo a la hora de cazar y de defenderse de otros super depredadores gracias a todo eso consiguió extenderse por todo el continente en grandes grupos y dominar otras especies como su primo el lobo común entonces ¿por qué tras más de 100.000 años de éxitos desapareció repentinamente de la faz de la tierra? ¿y cómo es que su pariente más pequeño el lobo común todavía vive? una pregunta que tras varias décadas sigue abierta a debate la teoría de la extinción es casi un deporte entre los paleontólogos y la edad de hielo en concreto es como los juegos olímpicos de ese deporte la teoría más aplaudida asegura que la culpa fue del cambio climático y de los glaciares que llegaron y salieron de norteamérica durante más de un millón de años durante esos periodos de glaciación según los expertos las temperaturas en florida no superaban los 4 grados y el sur de california contaba con grandes bosques y praderas como en el noroeste pacífico y hace unos 18.000 años la última era glacial llegó a su fin el lobo gigante contempló como sus territorios boscosos se transformaban en terrenos más secos con un clima templado a pesar de ser la tercera glaciación que presenciaba esta vez no se adaptaría tan bien esa es precisamente una de las peculiaridades del pleistoceno que el entorno ya debería de estar acostumbrado a los cambios y que los animales en teoría tenían que disponer de muchos recursos variados pero no fue así de hecho estos últimos cambios provocaron la extinción de una especie tras otra a pesar de que ya habían sobrevivido a otros cambios climáticos anteriormente ¿por qué todos estos herbívoros y carnívoros como el lobo gigante sobrevivieron a cambios climáticos durante el pleistoceno y se extinguieron de repente al final de la última era glacial? quizá porque el cambio climático de esta última era de hielo fue mucho más abrupto y la reestructuración del ecosistema se hizo más patente una teoría reciente sugiere que la razón de este cambio tan abrupto pudo ser un cometa que supuestamente explotó sobre Norteamérica hace 10.000 años y que accionó los mecanismos de extinción los registros fósiles de alguna manera apoyan la versión del cambio abrupto en el rancho La Brea se encontraron miles de dientes de lobo gigante dientes más robustos en tamaño y forma que los del lobo común dientes que indican que el lobo gigante se había adaptado a comer huesos de vez en cuando en tiempos de escasez el lobo gigante se vio obligado a alimentarse de huesos de animales muertos para sobrevivir cuantos más huesos mordía más dientes corrían el riesgo de romperse estos lobos gigantes mordían huesos de vacas o de animales aún más grandes eran huesos muy largos tenían que hacer mucha fuerza para romperlos y comérselos era frecuente que se rompiesen algún diente en el proceso no es difícil encontrarse dientes rotos entre los miles de restos fósiles que se encontraron en el rancho labrea todos ellos sugieren que el lobo gigante masticaba huesos pero no arrojan mucha luz sobre por qué llegaron a extinguirse al menos no hasta que elaboramos una línea de tiempo y descubrimos ciertos patrones importantes tras analizarlos detenidamente los científicos aseguran que los lobos se rompían los dientes mucho más a menudo hace 15.000 años que 3.000 años después sorprendentemente si tenemos en cuenta que en el caso de que el cambio climático estuviese borrando del mapa las presas del lobo gigante lo más lógico sería que apareciesen más dientes rotos a medida que pasaba el tiempo pero los resultados mostraban exactamente lo contrario las presas habituales del lobo gigante no escasearon hasta el mismísimo final son resultados que apoyan la idea de que la extinción del lobo gigante no se produjo de forma gradual sino que tuvo lugar de repente las pruebas más recientes nos sugieren que según las fechas de extinción de las diversas especies de la megafauna de aquel tiempo el proceso fue muy rápido en cuestión de varios cientos de años unos mil años como mucho mil años es un periodo de tiempo muy corto para que se finalice un proceso de extinción tan catastrófico como el que nos atañe y no se puede explicar mediante un cambio climático algo más tuvo que contribuir a la extinción de estos animales fue un cometa o hay que culpar a los humanos el principio del fin para muchos de los mamíferos más grandes del pleistoceno comenzó hace unos 10.000 años la edad de hielo se derretía ante ellos la tundra congelada desaparecía del paisaje el lobo gigante intentaba adaptarse a otro cambio climático y un depredador nuevo y muy peligroso entró en escena personalmente creo que el cambio climático desempeñó un papel crucial en la reestructuración del ecosistema al final de la última edad de hielo pero no podemos negar que los humanos también tuvieron algo que ver en ella los humanos entraron en el continente por el estrecho de Bering y a cada paso que daban ellos más se acercaba el final del lobo gigante puede que los humanos avivaran las llamas de la extinción si echamos la vista atrás unos 100.000 años sobre todo aquí en esta parte de Norteamérica veremos que los elementos más importantes del ecosistema son el hielo y los humanos los humanos han influido en todo lo que han tocado no solo trajeron consigo las lanzas Clovis el fuego y un cerebro muy desarrollado trajeron más cosas que afectaron a todo aquello que lo rodeaba se cree que el ser humano empezó a cazar y matar a las presas más grandes por lo que los carnívoros empezaron a sufrir las consecuencias de la escasez de comida pero es probable que no se limitara solo a una cuestión alimenticia existe una nueva teoría que incluye en la misma ecuación las enfermedades mortales que el ser humano pudo haber introducido a medida que los humanos ocupaban sus nuevos territorios y traían consigo lo que fuera que trajeron consigo es probable que muchos microorganismos portadores de enfermedades se transmitieran a todo aquello con lo que entraban en contacto es posible que esos microorganismos y esas enfermedades acabaran con las especies más grandes es posible que los humanos se encargaran de diezmar considerablemente la población de grandes mamíferos y si añadimos ese factor al cambio climático el ecosistema al completo se vio forzado a adaptarse si hubiera sido un proceso lento seguramente muchos de los animales hubieran sobrevivido pero el trastorno ecológico intensificó las carencias de las especies vivientes durante aquellos últimos años el lobo gigante hizo todo lo posible por evitar la extinción la competencia por las cada vez más escasas presas iba en aumento y todos los carnívoros se vieron en problemas el lobo común sin embargo logró adaptarse a la situación durante casi 100.000 años el lobo común cohabitó las mismas zonas que el lobo gigante pero su población era un 10% menor era el más desvalido de la especie procuraba guardar las distancias con las manadas de lobos gigantes y prefirió centrarse en presas más pequeñas por eso al final se convirtió en un cazador mucho más ágil y versátil son mucho más flexibles en lo que a comportamiento se refiere una cualidad esencial para sobrevivir tanto tiempo además también explica el porqué de su amplia distribución geográfica la flexibilidad del lobo común todavía se aprecia en la actualidad es un animal capaz de derribar una presa tan grande como el bisonte y al mismo tiempo una tan pequeña como el conejo o el ratón incluso ha sabido añadir el pescado a su dieta sin duda la flexibilidad lo ha encumbrado como el superdepredador de norteamérica mientras tanto el lobo gigante demostró que el tamaño no siempre importa al contrario de lo que cree la mayoría de los humanos no siempre es mejor lo más grande de hecho hay ciertas ventajas sobre todo en cuanto a evolución si se es más pequeño un tamaño menor exige una flexibilidad mayor y es la flexibilidad lo que suele garantizar el éxito la flexibilidad del lobo común le permitió adaptarse a diferentes estilos de caza sin embargo el lobo gigante se había limitado durante los anteriores 100.000 años a crear maladas numerosas y a cazar las presas más grandes por eso cuando el ecosistema cambió tan radicalmente no fue capaz de adaptar su estilo de vida a la nueva situación hace unos 10.000 años el lobo gigante conjuntamente con casi todos los demás mamíferos gigantes del Pleistoceno sucumbió a la extinción creo que se extinguieron porque estaban especializados en presas grandes y estas desaparecieron de la tierra por una combinación de factores humanos y climatológicos el lobo gigante sobrevivió durante más de 100.000 años a una competitividad constante se enfrentó sin descanso a una población de super carnívoros que el mundo no ha vuelto a ver jamás y aún así todos los éxitos que había ido cosechando con los años resultaron en vano su fuerza su apetito voraz y su instinto asesino que les permitían vencer a las presas más poderosas no fueron suficientes para derrotar a las más pequeñas y lograr así sobrevivir una lección que todas las especies desdeñan hasta que es demasiado tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!